los equipos que vamos a trabajar el día de hoy. Para nuestro ejercicio del día de hoy tenemos el valor del 20%. Y así viene, miren, dice material de apoyo para Cuento y Novela. Comparto las diapositivas del tema Cuento y Novela. Aquí tenemos Cuento y aquí tenemos Novela. Y es un repaso de lo que ya se había visto brevemente, pero ahorita los vamos a ver, los vamos a repasar y lo vamos a crear. Tenemos aquí el ejercicio de cuento que vamos a trabajar el día de hoy y este el ejercicio de la Novela Crónica de una Muerte Anunciada que se va a trabajar para el día de mañana. El equipo 1 que va a exponer Crónica de una Muerte Anunciada ¿tiene alguna duda, algo que quieran comentarnos, equipo? No sé, a lo mejor no se encuentra todo el equipo, pero cuando menos, a lo mejor sí uno. A ver, díganme, por favor, si se encuentra. Sandra Yarina Marín, ¿está? Sí, sí, maestra, sí estoy. Buenas tardes. Y Silvia Paola Muñoz y Wendy Núñez. Ajá. Entonces, pues ya, para el día de mañana que les toca su exposición, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna dificultad? Para que no nos tardemos mucho y también para que ustedes estén más tranquilas, pongan de una forma también más tranquila. La actividad que nosotras vamos a responder, maestra, ¿solamente lo tenemos que responder y subir o se lo vamos a compartir a todos los compañeros ya resuelto? No, no lo van a resolver para ellos. O sea, a lo que me refiero es que ustedes lo revisaran antes porque si encontraban materiales ahí que les puedan servir para su exposición y a lo mejor nada más les decimos a los compañeros, bien, chicos, ahora vamos a leer este fragmento, ¿sí? Nada más porque ustedes ya nos habrán explicado de qué se trata toda la obra, ¿sí? Ya nos habrán comentado, a lo mejor nos pusieron un video, fragmentos de la lectura o fragmentos de la película, ya ustedes se habrán organizado. Entonces nada más ahora van a resolver este ejercicio. Yo les voy explicando y si ellos dicen no, pero aquí qué vamos a hacer, ya ustedes les dicen, ah, bueno, pues aquí nos pide que encontremos la respuesta correcta, aquí nos pide que hagamos una sinopsis. ¿Qué es una sinopsis? Pues es un resumen muy breve, muy pequeño, es como si fuera el tráiler de la película, ¿no? Entonces así más o menos, pero no es que se los vayan a resolver o a enseñarles, miren, así se hace. No, eso es cada quien, ¿sale? Ah, bueno, más. Sí, gracias. Sí, lo único que les, pues fue un apoyo, digamos, es que ustedes ya no estuvieran pensando en la actividad, sino que ya está ahí diseñada, ¿de acuerdo? Para todos los demás, entonces, ya está este material, diapositivas y ejercicio para el día de hoy. Vamos a ver en qué consiste nuestro trabajo del día de hoy. Nosotros tenemos ya como repaso haber visto el cuento. Realmente el cuento, pues, es un tema que se ha visto desde la primaria, ¿no? Desde primero de la primaria. Solamente que sabemos en qué consiste, de qué se trata. Lo único, pues, es que va subiendo el nivel de la lectura. Nosotros ya no leemos el cuentito de Caperucita Roja. Ahora leemos, por ejemplo, Carta robada de Julio Cortázar. Ya no leemos, a lo mejor, el cuentito del ratón y su quesito, ¿no? Ahora, pues, no sé, vamos subiendo de nivel el lenguaje, de todo. Sin embargo, todavía a muchos, pues, nos cuesta algo entender qué es, cuáles son sus partes, cómo las puedo distinguir o cómo las puedo descubrir, ¿sí? Esa es la idea, que nosotros hagamos ese repaso, ¿sí? El texto, el cuento es un texto narrativo. Hay varios tipos de textos narrativos, ¿no? Por ejemplo, novelas, leyendas, epopeyas. Narrativo, pues, viene de narrar. Y un sinónimo de narrar puede ser contar, platicar, comentar. Entonces, aquí tenemos los textos narrativos. Un texto narrativo, entonces, consiste en dar un relato por parte de un narrador. Hay cuentos o hay historias que no tienen narrador, pero la gran mayoría, digamos que el 99% de las historias, contienen un narrador con el objetivo de irnos explicando, precisamente, guiando como lectores a descubrir la trama de los hechos reales. Pueden ser reales o pueden ser imaginarios. Están protagonizados por personajes en un tiempo y en un lugar concreto. Entonces, siempre que nos acerquemos a una narración, va a haber personajes, va a haber un tiempo en el que se narró. Incluso va a haber tiempo, se están narrando los hechos en pasado, en presente, en futuro. O también se están narrando o relatando dentro de la historia. Puede haber saltos en el tiempo. Puede, a lo mejor, aparecer una escena donde un personaje ha muerto y más adelante está hablando nuevamente el personaje. ¿Por qué? Porque es un recuerdo, porque están haciendo una regresión en la historia. No es porque revivió y luego se murió y luego revivió y así no. Así se va llevando la trama. De tal manera que el narrador nos ayuda a entender por qué otra vez aparece el personaje. Si nos perdimos, bueno, hay que regresar nuevamente para ver en qué tiempo se está relatando la historia. El lugar, pues sí, es el lugar donde se lleva a cabo la acción. La casa, un campo, una ciudad, ¿sí? Bueno, la narración es un tipo de texto en el que se encuentra una historia o un suceso. El texto narrativo, pues es un relato de acontecimientos de diversos personajes que pueden ser reales o imaginarios a lo largo del tiempo, ¿sí? Cuentan hechos reales o imaginarios. Ah, está en prosa, por eso es narrativo, porque está en prosa. ¿Qué es prosa? Así, como hablamos nosotros diariamente, a renglón seguido escribimos, hablamos constantemente, es lo contrario del verso. Ese, el verso, pues está dedicado a los poemas. Debe tener un ritmo, una rima, una métrica, una musicalidad. Es una composición, pues, elevada, ¿no? Aquí en la narración va surgiendo los hechos tal como se van relatando. Partes del cuento o de cualquier texto narrativo, inicio, desarrollo y desenlace. Dentro del desarrollo existe una parte que se le llama nudo o clímax, que es el momento más angustiante de la historia, ¿sí? La narración, pues, debe ser dinámica y predominan los verbos porque hay muchas acciones. Fue, regresó, vino, triunfó, gritó a los cuatro vientos, lloró amargamente. Y todas esas expresiones de acciones que son los verbos nos indican que están narrando o relatando, ¿sí? Los personajes, pues, son aquellos que representan los acontecimientos, los que viven la historia. Existe un personaje principal y puede haber otro principal. Uno es el protagonista, que es el que le pasa las cosas, digamos, y otro es el antagonista, que es el malo. Los dos son igual de importantes, ¿por qué? Es el protagonista porque nos relata la historia y el antagonista porque sería muy aburrida la vida sin él, ¿no? Es el malvado el que hace sufrir al pobre protagonista. Existe el narrador, que puede haber varios tipos de narrador. El omnisciente, que es el que sabe todo, todo, todo. Nos dice qué está pasando aquí. ¿Qué está pensando el personaje? Nos dice qué está sintiendo. ¿Qué le hubiera gustado hacer? ¿Qué hubiera preferido en ese momento? Pero eso, ¿cómo lo sabemos? Pues, porque conocemos su pensamiento. ¿A través de quién? El narrador omnisciente. Sin embargo, hay otros narradores, como un narrador testigo, que únicamente nos va relatando lo que ve. Vamos a suponer que estamos hablando de una novela de suspenso o de una novela policiaca. Y se quiere encontrar a un delincuente, a un asesino. Pues, ese narrador nos va diciendo las cosas que suceden. No nos puede decir todo, porque entonces pierde el interés. De tal manera que este tipo de novela de suspenso, por lo regular, a veces nos hace pensar, ese es el asesino. No, no, no. ¿A qué le es el culpable? Porque dice que cuando el asesino huía, le dispararon en la pierna. Y ese viene rengueando, por ejemplo, ¿no? Y así, pero después viene otro. Igual, entonces nos confunde. No nos puede decir todo. De alguna manera nos tiene que ir interesando en la historia. Existe el narrador protagonista que narra en primera persona y dice, quiero contarles la historia de mi vida. Yo era una persona confiada. Pero habla en primera persona, ¿sí? Y el narrador testigo, por lo regular, dice en tercera persona, él, ella, ellos. Existe también un narrador personaje. Es como el testigo igual nos va diciendo lo que va habiendo, lo que sucede en la historia, pero él también es parte de la historia. Como chicas y chicos del equipo uno, como el que está relatando la historia de crónica de una muerte anunciada, que es un narrador testigo personaje, porque es el mejor amigo del protagonista. Él mismo nos dice, yo no creo que él haya sido culpable porque éramos tan buenos amigos y me hubiera dicho todo y nunca platicamos de eso. Yo nunca lo vi con esa muchacha, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el testigo, pues, nos dice lo que vio y está dentro de la historia. Testigo personaje o testigo fuera de la historia. El espacio, que es el lugar físico donde ocurre la historia, y los acontecimientos que deben llevar una secuencia, una buena explicación, una buena sucesión de los hechos que relata la historia, ¿sí? Bueno, existen también varios tipos de narración. La literaria, que es la que a nosotros nos interesa ahorita, que se da en los cuentos, las novelas, las leyendas, las fábulas. La histórica, que son los diarios, las crónicas, las biografías o la periodística. Todos cuentan una historia. Algunos va a ser real, otros en otros, como la literaria, pues va a ser ficticia. Esa es la que nos ocupa hoy, ¿no? Bueno, la narración histórica, pues, también incluso puede haber novelas históricas. Hay novelas de la Revolución, novelas desarrolladas, por ejemplo, una que es una historia de amor en plena Segunda Guerra Mundial. Una historia de amor durante la Guerra Civil Española. Una historia, a lo mejor, de una desintegración familiar en medio de la Revolución Mexicana. Entonces, las narraciones históricas muchas veces se pueden convertir en literarias cuando hay la historia de personajes diferentes dentro de un acontecimiento real, histórico. Como las novelas que antes sacaban históricas en televisión abierta, ¿no? Como El Vuelo del Águila, y no recuerdo, había otra, donde se relata la Revolución Mexicana, pero los personajes son ficticios, algunos que se encuentran con los personajes reales. Por ejemplo, la historia de un joven que platicó con un hacendado, o que platicó, que conoció a Francisco Villa, a Emiliano Zapata. Francisco Villa y Emiliano Zapata, que son personajes de la vida real, pero ese joven que platicó, que los conoció, que supo escenas de su vida, pues es un personaje ficticio, ¿sí? Dentro de una novela histórica. El cuento, bueno, pues nos va a introducir a diferentes ámbitos. Nos muestra realidades, nos da hasta un mensaje. No es la finalidad del cuento dar un mensaje, para eso están las fábulas con su dichosa moraleja. Pero la gran mayoría de los cuentos, a final de cuentas, como son historias donde participan personajes que son seres humanos y no animalitos, pues finalmente nos tiene que dar un mensaje. Es narrativo, es de ficción, tiene pocos personajes, puede ser incluso uno solo, y debe ser muy breve. El día de hoy vamos a trabajar un cuento. Este cuento va a ser de una y media cuartilla a dos, máximo. No se tienen que pasar de una y media a dos. Tampoco nada más de una, porque entonces ahí va perdiendo la secuencia, ¿sí? Entonces, de una y media a máximo dos. Bien, va a tener inicio. Ojo, escuchen. ¿Qué pasa en el inicio del cuento? En el inicio se introduce a lo que va a suceder. Se presenta a los personajes, el tiempo y el espacio donde suceden los hechos. Érase una vez, porque así siempre empiezan los cuentos, ¿verdad? O había una vez un niño llamado Juanito, que vivía en un pueblo muy pobre. Vivía solamente con su abuelita. Y para ayudarla se dedicaba a cuidar las ovejas de diferentes hacendados o dueños de extensiones de tierra. Entonces, ahí ya dije, y en la introducción, no he dicho de qué se trata, nada más he dado la introducción. Había una vez un niño joven llamado Juanito. Ya dije que es Juanito, ya dije que es su abuela, ya dije a qué se dedicaba, cuidaba las ovejitas. ¿Dónde sucedía en un pueblito? Ese es el espacio. Tiempo, pues igual ahí puede decir, todas las mañanas salía a trabajar hasta que un día. Entonces, a lo mejor podemos decir, pues una extensión de tiempo, a lo mejor de un año, de meses. Pero también el cuento nos lo puede decir, o nos puede decir, en una tarde lluviosa en que Juanito cuidaba las ovejas en el campo y se atajaba en unas rocas, ¿sí? O en una cueva, sucedió que, ajá, y ahí ya, introducción, me voy al problema, que miento. Él era un joven que quería estudiar, pero que la vida no se lo permitió, puesto que sus padres murieron. Muy jóvenes, su abuela se hizo cargo de él, pero pues también ella ya estaba viejecita, no le pudo dar estudio. Y ahí empiezo a contar toda la historia, problema, a los que se enfrenta y en qué se desarrolla toda la acción. Dentro del mismo problema o desarrollo, aparece el nudo, que es el momento más angustiante de la historia, nudo o clímax, recuérdenlo. En ese momento, unos hombres malvados llegaron hasta él, lo amarraron y se llevaron todo el ganado que cuidaba. Era mucho dinero. Si hablamos de que cada oveja estaba valuada entre mil y mil quinientos pesos y él cuidaba cerca de treinta, de treinta ovejas. Ahora, ¿qué pasaría? Todo el ganado se lo habían robado. A lo mejor nadie le iba a creer, pensarían que lo había ido a vender y lo tendrían que meter a la cárcel. ¿Qué va a pasar con el joven Juanito? Entonces, es un momento muy difícil de la historia para después ir viendo cómo se desenlaza el desenlace o final que nos cuenta cómo termina el acontecimiento. Puede ser que por ahí iban pasando otros pastores y alcanzaron a ver que Juanito estaba tirado afuera de la cueva, amarrado y golpeado. Puede ser que a lo mejor no le creyeron ni lo metieron a la cárcel, su abuelita no pudo sacarlo y murió sin verlo, sin despedirse de él. Cosas así, ¿no? Puede ser un desenlace triste o un desenlace alegre. Todo depende del escritor, ¿no? Y de lo que quiera manifestar. Introducción, desarrollo. Dentro del desarrollo, el nudo y el desenlace. Bueno, esto es como más como para primaria, ¿no? Aquí tenemos algunas, este... Eres y dejas de ser, inteligencia emocional. Algunas diapositivas, bueno, son como... Para poderlo dejar de presentar. Vamos a ver todo lo que podamos acerca del cuento para que ya no nos quede duda y podamos escribir uno. No quiero que lo escriban solitos, lo vamos a escribir en equipo, ¿de acuerdo? Entonces, para que todos demos ideas, todos digamos, ah, pues puede ser este, puede ser este otro personaje. Déjenme dar clic. Un cuento es una narración corta de hechos que pueden ser ficticios o basados en la historia. Y que se utiliza con la intención de entretener, impactar, divertir y enseñar. El cuento nace prácticamente con la humanidad. En el momento en que se aprendió a comunicarse utilizando el lenguaje verbal, y se tuvo la necesidad y el deseo de expresar cualquier acontecimiento que ocurriera a lo largo del día. Fuera para contar dónde se había encontrado un manantial, cómo se había sobrevivido a un peligro, o simplemente enseñar a realizar cualquier actividad. Desde ese momento, el cuento empieza a formar y a contar la historia humana. Durante mucho tiempo, el cuento formó parte de la tradición oral, pero con el desarrollo de la escritura, se logró plasmar y recopilar de forma uniforme y definitiva, gran variedad de relatos provenientes de esta tradición, así como también se empezaron a producir nuevas narraciones. Obviamente, se perdieron muchos relatos en las culturas en las que se tardó en desarrollar o en implementar un sistema de escritura. Las famosas recopilaciones de cuentos son las Mil y Una Noches, en las que se recogieron los cuentos tradicionales del Oriente, y algunos de ellos se remontan a varios siglos antes de Cristo. Sin embargo, el cuento tal y como lo conocemos y disfrutamos hoy, surge alrededor del siglo XIV, con la publicación de obras que contenían una serie de relatos cortos. Las más populares y reconocidas son El de Camerón, de Giovanni Boccaccio, y los cuentos de Carter Burry, del inglés Geoffrey Chaucer. La palabra cuento proviene del latín computon o computaren, que hace referencia al hecho de enumerar y contar objetos, aunque luego pasó a emplearse para enumerar hechos y narrar historias. Sin embargo, el contar objetos y contar historias no son conceptos totalmente diferentes. Un ejemplo de esto es la costumbre de contar ovejas para dormirse o de contarle una historia a los niños con el mismo fin. Imaginativo y ánimo de moraleja La brevedad es necesaria para mantener en suspenso al lector y buscar que no abandone la lectura hasta el final. Un cuento es como una buena fotografía y debe ser contado de tal manera que produzca en el lector un efecto que no pueda olvidar fácilmente para que lo pueda recordar y contárselo a otras personas. Un cuento debe ser conciso, por eso no puede perderse en detalles que no sean importantes para la historia. La imaginación debe transportar al lector a un mundo donde él también pueda participar, ya sea como un personaje o como un testigo activo. Y los cuentos deben tener la intención de que el lector, inmediatamente después de leerlos, reflexione y saque sus propias conclusiones. De este modo, concluimos este recorrido de aprendizaje sobre el cuento, su historia y características. Si algo... Bueno, entonces como para reforzar un poquito más, este ejercicio que nosotros vamos a hacer tiene algunas partes individuales y otras partes en equipo. Hoy vamos a dedicarnos ahorita pues de aquí hasta las 7 para que hagamos el trabajo en equipo. Ajá. Y ustedes se comuniquen con sus compañeros. Entonces, les explico. Bueno, aquí tenemos unas fichas interactivas de las que hemos estado usando de trabajo en casa para su... para que la resuelvan y me peguen aquí los resultados. Ya saben que no las quiero reprobadas. No me manden 3 de 10, 1 de 10. Vuelvanlas a intentar hasta que aprendamos. Y la actividad consiste en lo siguiente. Déjenme checar aquí. La actividad en equipo es van a crear un cuento donde los personajes serán ustedes mismos. Ahí me faltó la S. Y el tiempo será real. Además, el espacio en el que se desarrollará será su propia comunidad. O sea, me tienen que contar una historia que pasó en Iztapaluca. ¿Sí? Tomen en cuenta que el cuento solo debe tener la extensión de una a una y media cuartilla. ¿Sí? Hasta dos. Cuiden su redacción y la coherencia de las acciones y además pueden ilustrarlo. Ilustrarlo no significa que, ay, ya puse un dibujote grandote y ya llené mi hoja y media, ¿no? Entonces, esa parte pueden ilustrarlo. Llevarán a cabo el siguiente orden en la trama. Se ha producido un secuestro. ¿De quién? ¿Por qué? Y esta flecha que tengo aquí me manda al cuadro número dos. Dice, tienes que liberar al secuestrado. ¿Por qué? Aquí yo decido si me paso al cuadro tres o al cuadro cuatro. Si decido que me paso al tres, dice, descubres a un sospechoso. ¿Quién es y cómo lo descubres? Ajá. Porque decidí ir al tres y del tres me manda hasta el cinco donde dice, sigues a un sospechoso. ¿Cómo? ¿Cómo le haces para seguirlo? Me manda al siete. Pierdes la pista. ¿Cómo? ¿Cómo fue que perdiste la pista? ¿Te engañó? ¿Te distrajiste? ¿Qué pasó? Me manda al ocho. Alguien te ayuda. ¿Quién es ese alguien y cómo? Aquí en el ocho tengo que decidir si me paso al once, que es este, o al dieciocho. Si decido al once, es que te enfrentas a los secuestradores. ¿Cómo lo haces? Decido saltar al quince o al dieciocho. En el quince me dicen, tendrán que negociar con los secuestradores y me están faltando muchas leyes. Con los secuestradores, ¿dónde y cómo vas a negociar con ellos? Me paso al diecisiete si así quiero. Ajá. O, sí, al diecisiete o al quince. Si me voy al quince dice que puedes salvar al secuestrado. ¿Cómo lo haces? Pero si decido ir al diecisiete, es, tendrás que negociar con los secuestradores. ¿Dónde, cómo? Ahí tengo que decir y aquí, si salto al diecisiete, has fracasado, todo terminó para ti. Ni salvaste al secuestrado, no pudiste hacer nada, es un desenlace triste, ¿no? O negativo. Fin, ahí termina tu historia. Pero, fíjate que sin embargo, si del trece pasas al diecisiete, perdón, si pasas al quince, puedes salvar al secuestrado como misión cumplida. Me voy al dieciséis, misión cumplida, fin. Sí, lo logré. Si estoy en el quince, puedo salvar al secuestrado. Y si decido ir al diecinueve, el secuestrado queda en libertad, pero tú mueres. ¿Cómo ocurre? Fin. Dependiendo los saltos que voy a dar de los números que me propone aquí, yo puedo llegar a tres finales, misión cumplida, misión no cumplida, has fracasado, o misión cumplida, pero yo muero porque soy el que va a salvar al secuestrado, ¿sí? Les pongo una declaración más aquí, dice, es muy importante que no tomes esta guía como un cuestionario, esta, este cuadrito es una guía, si no, no lo tomes como un cuestionario, sino como una guía para la redacción en forma narrativa. Aquí les dejo la rúbrica de cómo se les va a evaluar este cuento. Entrega en tiempo y forma. Redacción que no tenga faltas de ortografía y que sea clara, que tenga un título creativo, agradable, llamativo, que en su estructura ustedes respeten las formas del cuento, que son inicio, desarrollo y desenlace, que tenga creatividad, que haya, los personajes estén bien descritos, que sean claros, y los recursos tecnológicos que puedan utilizar, ¿no? Por ejemplo, pues sus imágenes, a lo mejor una presentación. Esta es una rúbrica de cómo les voy a evaluar su cuento, ¿sí? Acuérdense que pueden utilizar una, bueno, ya les dejé aquí espacio, pero pues es un archivo de Word, así es que lo pueden manipular ustedes. Pueden utilizar de una a dos cuartillas, ¿sí? Nos puede causar un poquito de confusión este cuadrito, lo único que tengo que hacer es ir saltando a los números que yo decida para llegar. Tengo tres finales a los cuales llegar, solo voy a llegar a uno, pero dependiendo de la numeración que siga, este, me va a llevar a ese final, ya sea final triste, medio triste, o totalmente exitoso, ¿sí? Vamos a comenzar así, este, un día 19 de mayo en una tarde lluviosa, hoy estamos a 19, ¿verdad? Un día 19 de mayo en una tarde nublada y fría, 18, bueno, 18, el día que ustedes quieran, es un ejemplo. Pueden decir, por ejemplo, ¿no? Este, ¿a quién pondremos? Ahí vamos a poner a alguien que no esté pobrecito, vamos a hablar de él. Vamos a hablar, por ejemplo, de, de su compañero Yafet, creo que sí estaba, ¿verdad? Su compañero Yafet, ¿no? En una tarde lluviosa de mayo, Yafet salía rumbo a su trabajo. Tenía que trabajar, pues, la pandemia afectó la economía de su familia. Él, ese día, este, pues, salió por la tarde y llevaba su quincena, no sé, ¿verdad? La boca se haga chicharrón, dice por ahí, pero unos, de repente, cuando iba caminando por la orilla de una calle solitaria, una camioneta de vidrios polarizados se detuvo dando un frenón escandaloso. Yafet se asustó y volteó a verlos, pero lo más que alcanzó a ver fueron a dos hombres que salieron de esa camioneta. Inmediatamente lo tomaron uno de un brazo y otro y lo subieron a esa camioneta. Lo han secuestrado porque llevaba una importante cantidad de dinero. y ya tengo mi cuadro número uno, ¿sí? ¿Se fijan? Estoy haciendo una narración, no estoy, se ha producido el secuestro ¿de quién? De Yafet, porque llevaba dinero, me paso al dos, tengo que liberarlo porque es mi amigo, me paso al tres, así no, o sea, no es un cuestionario, solo es una guía donde ustedes vayan relatando y narrando esa historia de una manera a lo mejor de suspenso, de angustia, de momentos fuertes, pero al final, bueno, pues ya ustedes deciden cuál es ese final, si está el amigo que va a liberar a Yafet y si quiere liberarlo porque es su gran cuate, como dicen ustedes, ¿no? Y lo logra con ayuda de la policía, con ayuda de otras personas, ¿cómo lo va a lograr? ¿de acuerdo? Entonces, ese sería nuestro cuadrito, no sé, ya está ahí en el classroom, no sé si tengan alguna duda con este cuadro, analícenlo, por favor, no me digan ahorita, no, no tengo duda y después, ya no supe cómo hacerlo, ¿sí? De una vez ahorita, yo espero que haya cuando menos un integrante de cada equipo, ¿sí? La idea es que lo hagan en equipo porque pues van cada quien va dando ideas, los nombres de los personajes van a ser los de ustedes mismos, por eso voy a este, al momento en que voy a leer su cuento, pues obviamente ahí me voy a la lista de donde están los nombres de los equipos formados y digo, ah, bueno, este es el equipo uno, este es el equipo dos, y si aparece aquí, este, a lo mejor uno de los compañeros es un policía, otro es el secuestrado, otro es el secuestrador, otro es el sospechoso, otro es el salvador, otro es el traidor, cada quien va a ir dándole una, aunque es el mismo tema de que se ha producido un secuestro de alguien, no significa que todos van a redactar lo mismo, por eso el equipo como cada cabeza es un mundo, todos tienen creatividad y van a poder conformar este cuentito, este cuentito lo vamos a leer el próximo lunes, ¿sí? Entonces, porque mañana nos vamos a dedicar a escuchar la exposición del equipo uno, bien, preguntas, ¿no? bueno, pues entonces, si no hay preguntas, adelante, tenemos estos 40 minutos para que trabajen, por favor, gore, gore, gore,